Yo Yo no maldigo tu suerte Yo no maldigo tu amor Yo no maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme la espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Pero me supiste amar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de esperar Y a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudieras pensar Que fueras con esta jugada Que no te debí apostar Por eso cuando ganaste Te apuesta sin regresar Por eso ya que te marches No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de esperar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudieras pensar Sin que pudieras pensar Que fueras con esta jugada Que no te debí apostar Por eso cuando ganaste Te apuesta sin regresar Ya no te sigo adorando 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 Que bonita pila de agua, donde se baña mi amor Se ilumina con la luna y se adorna con el sol Al pie de aquella ventana, donde se duerme mi amor Que bonita pila de agua, va a poder calmarme ese Es tanto lo que me quiero, que yo ya no sé qué hacer Que bonita chaparrita, pa' que fuera mi mujer Música Que bonita pila de agua, rodeada de muchas flores Música Chinita de mis amores Música Antes que canten los gallos, a las seis cuando el sol salga Música Con un letrero que diga, que bonita pila de agua Música Camina y camina, corazón de frente Música Camina y no vuelva, pasas atrás Música Ese amor es inútil, comprende, porque con el tiempo los ha de olvidar Música Camina y camina, hacen rombo la vida Música Llorando en silencio, de amargo dolor Música Y si la jornada del clavo traería, seguir caminando ya no corazón Música Música Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido No vuelvas a amar Música Música Detén tu cansado camino, porque es tu destino sufrir y llorar Música Música Tú ves que es en vano, amar a un cariño Música Honrarlo y quererlo y ser suyo no mal Música Música Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado solo hay de llorar Música Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido Música 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 Desde tu cansado camino, porque es tu destino sufrir y llorar Música Música Música